y la mayoría piensan que ganó la pelea Lara, y bueno a lo mejor fue parte del negocio darle la pelea a Saúl Canelo Álvarez lo de Mayweather sí, fue, esa sí fue no ganó un solo round Canelo pero fue la pelea que más le sirvió en su carrera la que más lo motivó a seguir mejorando y sobre todo en defensa, ha mejorado enormidades en ataque, con el upper, con el bending, el cabeceo la cintura, Canelo Álvarez es un boxeador de lo más completo que yo veo hoy, en la actualidad y cuando yo vea que Canelo va sucumbiendo, lo voy a decir también yo simplemente he mantenido lo que digo, y cuando me equivoco lo acepto, porque todos nos equivocamos y hay que aceptarlo, y me voy a seguir equivocando definitivamente, porque nadie es perfecto en este mundo, pero yo defiendo las condiciones de Canelo como el mejor periódico que hay hoy por hoy sobre el planeta Tierra Ahora, Miguel, fíjate que Mayweather, que es uno de los mejores boxeadores de la historia, sin duda alguna también tenía críticos pero no críticos tanto de su calidad sino que querían verlo perder tal vez por su manera de pelear o por su actitud que es la que él vendía De La Hoya tenía sus críticos Lennart tenía sus críticos Ali tenía sus críticos todos, Tyson tenía sus críticos pero yo no he visto nada nada tan, tan, tan visceral como lo que le están tirando a Canelo Álvarez y lo veo también en México en español yo veo que el mundo en inglés deportivo Dan Rafael Ayol Coppinger Canovio los que escriben de inglés alaban la calidad del Canelo pero yo veo que en español y los mexicanos le dan tan duro tú has visto tú conoces en tus largos años de esto de boxeo algún boxeador mexicano al que le hayan dado tan duro la verdad no la verdad es un fenómeno que pocas veces se ve sobre todo cuando estás en la cúspide en el éxito podrá haber algunos boxeadores que no llegaron y que la gente tenía sus razones para decir no llegó por esto porque era un maleta todos han tenido sus críticos pero un fenómeno como el de Canelo no la verdad no Juan Manuel Márquez tenía sus críticos también siendo un tremendo boxeador ya viste lo que te dije de Salvador Sánchez con Nacho Beristain la verdad yo nunca había visto algo parecido y lo peor es que bueno para ellos es que entre más éxito de Canelo más lo rechazan como diciendo ¿por qué no me dan la razón y pierden? algún día va a perder o a lo mejor lo van a humillar lo van a noquear y va a decir la gente se los dije ¿no? se los dije que no servía a los que más críticos tenía y a lo mejor era ustedes recuerdan la época de Pipino Cuevas ¿no? Pipino Cuevas era un tipo que su mejor defensa era el ataque él salía a matar o morir a acabar con el rival y decían ese tipo es un tiragolpes y en realidad lo era hay que decir las cosas como son pero su salvaje pegada y su agresividad siempre lo sacaban adelante ya no sirve no sirve no sirve hizo 12 defensas 4 años más de 4 años como campeón mundial y el 2 de agosto de 1980 fue a Detroit Michigan por una bolsa de un millón y medio de dólares en aquella época con Tommy Hearns en aquella época esa bolsa no la ganaba nadie por lo menos los mexicanos no bueno no sé si fue a vender su título allá cuando en el el escenario se llamaba Joe Louis y Emanuel Stubart era el entrenador de Tommy Hearns le puso un knockout impresionante y saltaba un detractor diciendo se los dije no le dije que no servía bueno Tommy Hearns fue mejor y Pipino Juárez no era un fenómeno hay boxeadores que dependen de su agresividad su mejor defensa es el ataque puedo citar también quizás de Manuel Navarrete es algo parecido él va para adelante siempre tirando golpes pero Pipino puede hacer algo especial y me imagino que Canelo también pero por cada crítico de Pipino hay 40 o 50 de Canelo Álvarez es increíble ver las redes sociales como le pegan lo tratan de ridiculizar pero pagan por verlo ahora que a Manuel Navarrete lo tuvimos aquí el otro día y él decía que no le gusta el estilo del Canelo que no es una crítica que es por gusto es su gusto lo decía Navarrete estuvimos a Tyson Márquez y nos argumentaba también que él pensaba que es criticado porque al mexicano le gusta ver sangre pelea sangrienta Pitbull Cruz también lo confirmó el otro día en la entrevista de la semana pasada y Pitbull dijo perdón un paréntesis Beto Pitbull sacó la teoría del cangrejo que Miguel Ángel la conoce perfectamente un paréntesis para seguir y decían los tres lo mismo Miguel lo que pasa es que el mexicano está acostumbrado a peleas sangrientas le daba el crédito que dice de la forma que se quita los golpes que parece fácil ahí cuando en la televisión te pones a verlo pero es un maestro quitándose los golpes y al contragolpe tú crees que ese tema también influye Miguel agregar algo más que el mexicano tú como mexicano le gusta ver sangre si no definitivamente lo que vendo hoy en día son las peleas callejeras en el buen sentido de la palabra en el ring por supuesto las peleas son de ella sangra son de ella cortada son de ella caída son de ella knockout que termine uno con un ojo inflamado como terminó por ejemplo digamos Morales contra Dani García o contra el Chino Maidana no recuerdo contra aquel ese tipo de pelea donde haya sangre tipo travieso Arce travieso Arce miraba sangre y lo motivaba pero el boxeo yo siempre he dicho el arte del boxeo es dar y que te den lo menos posible y es lo que hace Canelo Canelo por eso y esos son los boxeadores que más duran los que menos reciben obviamente Canelo recibe golpes y una cosa otra de las cualidades grandes de Canelo es la asimilación es un tipo es un digamos un Little Mike Tyson un Little Tyson porque es bajito es fuertísimo de piernas y cuerpo y resiste golpes yo mire si ven ustedes en la pelea con Daniel Jacob le mete un par de zurdas seguidas a la quejada y la remueve pero no le hace daño exacto durísimas y Canelo ni siquiera lo hizo trastaviar dije Dios mío y el tipo se vio más pesado que él Canelo asimila muchísimos golpes como lo asimilaba Julio César Chávez y esa es una gran cualidad para llevar al éxito puede haber boxeadores grandes peleadores pero si no aguantas pues tampoco llega muy lejos porque cuando te pegan te caes y esa es una de las grandes virtudes que tiene Saúl el Canelo Álvarez y creo que incluso en esa con Jacobs Jacobs entrega uno de los títulos que se estaban disputando porque no se quiso pesar el día de la pelea algo así no Miguel Ángel no no quiso obviamente no sé si hacer una cláusula famosas cláusulas de que le achacan a Saúl Canelo Álvarez porque yo tengo entendido que en pelea de unificación era de unificaciones a pelea sí, sí, era de unificación ya la PIR no aplica la cláusula del 10% ¿verdad? bueno pero sí él tenía que pesarse el mismo día y no lo quiso hacer lo cual me lleva a pensar que el tipo le llevaba muchísimo tonelaje de ventaja y además que más grande y con el alcance más largo me parece que esa fue una de las adopciones de Saúl Canelo Álvarez sobre todo insisto yo miré ese par de escurras a la que está y dije Dios mío ¿cómo no se cayó? porque ni trastabilló siquiera ¿no? tienen un poder de asimilación barba pero dicen que golpes que entran no saben y con el tiempo los golpes se van acumulando y la gente mexicana si no va a ensangrar a Canelo dice que no que no es mexicano pues entonces a Miguel Canto porque yo no escuché ninguna crítica para Miguel Canto que es un tipo que era el nicolino noche mexicano ese tipo de boxeadores que ganaban las peleas siempre casi siempre por decisión por puntos priorizando la defensiva te hago una pregunta aquí para ti ¿qué le plante es mejor boxeador que Billy Joe Sanders tiene más posibilidades que la que tenía Billy Joe Sanders no se me hace tan atractiva la pelea con me parece que es un peleador con menos condiciones que Billy Joe Sanders y en el papel cualquier cosa puede pasar es boxeo y un buen gol que puede definir cualquier cosa pero me parece un rival más accesible que el inglés el norteamericano pero Canelo está empeñado en ganar todos los títulos ser campeón unificado de las 168 entonces Canelo sería el primero en 168 libras él está encaprichado en eso recuerden darle like al video señoras y señores después se suscribe y activen la campanita pero empezamos con el like ¿dónde ubicas tú al Canelo ahora mismo fíjate sin la pelea con Caleb Plan sin unificar hasta día de hoy después de la pelea con Billy Joe Sanders ¿dónde ubicas tú al Canelo en la historia del boxeo mexicano? ¿lo pones top 10 top 5 top 20 ¿dónde lo ubicas tú Miguel Ángel? top 5 seguro top 5 seguro despuésito aunque Salvador Sánchez no tuvo tiempo para mostrar pero en el poco tiempo que duró 23 añitos que Neco no murió pero ya había demostrado mucho quizás Salvador Sánchez iba para ser el mejor peleador mexicano de la historia y uno de los mejores de todos los tiempos en el mundo pero con lo que se envió la gente y los críticos y este servidor lo colocan como el segundo después de Julio César Chávez Canelo desde ya yo lo pongo en tercer puesto desde ya sin haber terminado su carrera nada contra Erick Morales contra Juan Manuel Márquez Ricardo López ya no son mis peleadores favoritos yo me encanta me encanta Ricardo López como peleaba nunca perdió solamente un empate pero Canelo Álvarez la historia de él mucha gente se molesta porque dicen que puede llegar a ser el mejor de la historia y yo no lo descarto para nada va en camino va en camino por lo menos ahorita es el mexicano que más dinero ha ganado no sé si ya en el mundo sea más famoso que lo que fue Julio César Chávez en su momento que también era catalogado el mejor libra por libra pero por ahí anda Canelo ya a Canelo ahora mismo lo conocen tanto en el mundo como conocen a Mayweather a Pacquiao como conocen en el fútbol a Cristiano Ronaldo a Messi uno de los deportistas mejor pagados del mundo y también aparte de ser popular tiene calidad como boxeador insisto y yo me baso en las condiciones no en la popularidad para ponerlo como libra por libra me parece que es el boxeador muchos dicen que a Charles Crabford yo no voy a criticar a algunos compañeros ex compañeros de ESPN porque ponen a Crabford y uno puede pensar de que por el hecho de ser trabajadores de ESPN y Bob Aaron tiene contrato con ESPN puede lo pueden poner pero luego dicen escucho por ejemplo mi ex compañero David Paita suele decir es que Canelo escoge a sus rivales y no pelea con los mejores yo pregunto entonces ¿quiénes son los mejores y no son los campeones mundiales? pelear prácticamente con puros campeones y además campeones sin victor y dice Crabford es el mejor entonces yo me pregunto a mí mismo porque no le pregunto a él ¿y con quién he peleado? empezó Walter que no le pregunto a él